de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa registrada del 4 al 7 de enero en siete municipios de Veracruz. Se declara en emergencia los municipios de Aguadulce, Alvarado, Las Chuapas, Nizantla, Moloacán, Nautla y Tecolutla, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 4, 5, 6 y 7 de enero del 2015, publicó el Diario Oficial de la Federación. Al refrendar su compromiso con la educación para mejorar la infraestructura de planteles escolares y dotar a los estudiantes de mejores espacios donde prepararse el presidente municipal de Veracruz, Ramón Cogiri, acompañado del Secretario de Educación en el Estado, Flavino Ríos Alvarado, realizó la inauguración de un domo y rehabilitación de canchas deportivas en la Escuela Primaria Profesor Gerardo Rivero, además de hacer entrega de equipo de cómputo con una inversión de 888.537 pesos. La dirigente sindical del SAS, Angélica Navarrete Mendoza, aseguró que el próximo 28 de enero vence el plazo para que estallen en huelga los 1.300 trabajadores sindicalizados. Dijo que será la revisión del emplazamiento el próximo 21 de enero para negociar los 45 millones de pesos que adeudan a los empleados por diversas prestaciones no pagadas, así como salarios retrasados. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Gilberto Ojeda Camacho, aseguró que habrá vigilancia especial de los inspectores en comercios donde se vende alcohol durante el Carnaval de Veracruz. El delegado indicó que la mayor parte de las quejas se presentan porque no hay regulación en los precios, la calidad y la originalidad. El pronóstico para el día de hoy es de cielo medio nublado a nublado, con 80% de probabilidad de lluvias menores a 25 milímetros en Tabasco y Veracruz y también en Tamaulipas, además de bancos de niebla. Temperaturas frías o frescas durante la mañana y noche y cálidas durante el día, viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal, elgolfo.info. Buenas tardes.